En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebe sota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde de resumen Sé que te dejaste de sumer Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la flambea Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte loca, me diste y te levites Dale, dale, escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo es súper lo más herido Me paso janteando a ver si coincido Ay, y por ti estoy contigo Mami, nuestra bella tierra nunca la olvido Pero ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere el abijo Ay, pero entonces me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Gracias.